Música Quiero enviarle un saludo muy especial a mi buen amigo el doctor Carlos Camargo Asís y a la Federación Nacional de Departamentos. Hoy se cumple un año de la aprobación de la Ley de Regiones y como Presidenta de la República lo celebro porque participamos activamente en el desarrollo de esta importante pieza normativa. Nuestro país debe transitar cada vez hacia mayor descentralización hacia empoderar cada vez más las decisiones de los gobernantes locales pero mantener una relación de trabajo coordinado y en equipo bajo los principios de ser una república unitaria. Por supuesto la Ley de Regiones dará saltos muy importantes en términos de articulación, de identificación de fuentes, de unificación de propósitos entre distintos grupos de departamentos. La Ley de Regiones es un instrumento para promover la coordinación. La Federación Nacional de Departamentos ha estado allí propiciando no solamente la coordinación para enfrentar esta pandemia sino también identificar soluciones normativas que hemos aplicado en el marco de las emergencias para responder a las necesidades de los departamentos de Colombia. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos con un solo propósito que nuestro país salga adelante. No más sentimientos de controversias irsutas. Hoy como país demostramos que somos capaces de caminar el camino del progreso si lo hacemos juntos de la mano. Por eso agradezco al doctor Carlos Camargo Asís su diligencia y su liderazgo el papel de la Federación y agradezco especialmente al doctor Juan Guillermo Zuluaga presidente de la Federación porque hemos demostrado que Colombia se pone una sola camiseta la amarilla, la azul y la roja, ese tricolor que está en nuestra camiseta nacional para que demostremos que como nación somos capaces de adaptarnos pero sobre todo somos capaces de convertir la adversidad en una gran oportunidad bajo la palabra resiliencia. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.